A un lado señores, permítanme pasar, pues yo soy Doña Muerte y acabo de llegar. Tú crees que me conoces y estás muy equivocado, porque hasta ver mi rostro tendrás lo que has ganado. Algunos igualados me dicen la catrina, pero no tengo nombre porque no tengo vida. Y sin embargo, gusto de ver, mía tu suerte, soy Doña Muerte, llámame así, te me respeto. Pues mi labor es llevar muertos. Así que ten cuidado, también te va a tocar, no tengo algún final, no tengo ni principio, no tengo edad alguna, tampoco domicilio. Atrévete a burlarte, de mí sería labor, te invito a carcajearte, es un reto mayor. Igual que al fin y al cabo, me tocará llevarte, más tarde que temprano, el fin irá alcanzarte. Entonces pues, esperaré a tu destino, pobre cretino, soy Doña Muerte, mucho cuidado, que estaré pronto, justo a tu lado. Porque de cualquier forma, porque de cualquier forma, conmigo vas a dar. Gracias. 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 Gracias.